Bueno, ahora veo algo aquí del Partido Ollario, que es uno de los mejores en Chile representantes de Bolivia. Este tema se llama, bajo el cielo más puro de América, relata las calles de Santa Cruz de la Sierra. Es como vivimos acá. Si te contara, la villa del gueto no es de por ser nada. Mátele a tu familia con tanto odio que no se para, nadie lo para. No metamos día a día cara a cara, por amor a tu celular. Y en un looping de dispara, existen tantas balas y mafias absurdas. Huele a un solo loco entre toda una turba, no importa si eres crazy o un hijo del papá. Todos son iguales a la hora de bailar el vals. En la esquina se tráfica cerca de tu correo para distinguirlo. En el dispuesto al presidente Diego, muchos se acercan a los ciegos. Cuando pasamos a ocultar estos sacos del cimiento, son los cliquinas nomás, no volverán jamás. El tráfico de drogas va mucho más allá. Yo, compadre esa camarilla para ti, que desde que vio hasta la villa. Son pacientes organizadas por una simple guerrilla. Son pesadillas que se arrancan a tragos en plena ciudad. La luz del día no es una garganta que respete ya tu vida. Así como una mala perdida puede terminar con tu puta vida. Así están las calles de que uno hoy la mira. En tu calle se pueden ver actos delincuenciales. En mi calle son las balas para que yo me calle. En la calle ahora y mañana siempre están los reyes bajo el cielo más puro de América. En tu calle se pueden ver actos delincuenciales. En mi calle son las balas para que yo me calle. En la calle ahora y mañana siempre están los reyes bajo el cielo más puro de América. Mandaciones urbanas, abriendo a las seguras ciudadanas Quienes seguras que el día que vayan a romper las fuerzas Obligan a la gente a hacer justicia con sus propias manos Pongan lo que corresponde, parece que están en los soldados Encombatados y en los partidos uniformados Parece que salgan todos, contaminados Justicia es mejor por todos los jueces y abogados Y vueltas, curan a los dólares y se quedan callados ¿Cómo puede existir tanta falta de consignar el futuro? Que dirían nuestros niños su inocencia Ya no hay decencia, el acto de Dios solo es una violencia Y nuestros niños parten sin voluntad y desde allí Hacen las calles prostituyéndose Menores de datos dándose el mar Probando nuevas cosas para poder Y lo único que les queda es pasar la paz ¿Qué vas a hacer? Para sacos, para arrepiar el problema Vosotros te quedan así esperados Sentan los pequeños de solas Creen que como barco campela Conseñor y toda la vida que te rodea Pues respira que enabora cualquier ¡Ay, el delincuente! Se pueden ver a tus delincuenciales En mi calle Suena las balas para que yo me calle En la calle Hoy y mañana siempre están los rayos Bajo el cielo más pulvo de América En tu calle A tus delincuenciales en mi calle Suena las balas para que yo me calle En la calle Ahora y mañana siempre están los rayos Bajo el cielo más pulvo de América Bueno, eso para a los que les gusta el rap Ahí va, muchachos Buena, buena, buena A los que les gusta el mío A los que les gusta el rap Parque Si hay unos discos, men De Karman, contienen el video Ahí Parque el rap es bueno, partero El rap es bueno Bueno, un aplauso fuerte por favor Para mi hermano Karman Aquí vamos a estar haciendo muchas cosas A matar Una de conexiones Colombia Bolivia Quiero que les haya gustado Hasta el momento Y ahí viene otro Un saludo